El país que se ha desangrado por el valor de su propio pueblo Una patria que prometió cuidar a sus hijos está a punto de transformarse en realidad El país que se ha desangrado por el valor de su propio pueblo El país que se ha desangrado por el valor de su propio pueblo